¿Qué es la educación universitaria? Las universidades lamentablemente se continúan socavando las bases de su infraestructura física, de su infraestructura académica y eso lamentablemente ha llevado a que las universidades hoy estén pasando por una de las peores crisis, por uno de sus peores momentos. Hoy las universidades tienen sus laboratorios cerrados porque no hay reactivos, porque no hay insumos. Hoy las universidades no tienen unidades de transporte funcionando porque sencillamente los recursos para ellos no llegan, cuando llegan no hay repuesto o sencillamente no hay cómo poner las unidades en funcionamiento. El comedor no funciona porque hay una serie de dificultades y acontecimientos en torno a la adquisición de la materia prima para los comedores hasta los recursos para que en sí pueda funcionar. El pago de nuestros profesores, empleados y obreros que sencillamente no representa el esfuerzo y la dedicación de los mismos y hoy hemos vivido durante todos estos tiempos en un conflicto constante en torno a las exigencias, a un presupuesto real, a un presupuesto que vaya acorde a las necesidades de la universidad, tanto para su desarrollo, para su funcionamiento, para la investigación, para las actividades de orden académico y social que desempeñan hoy las universidades. Hoy nosotros vemos en las universidades, nosotros como jóvenes vemos que sencillamente esta universidad venezolana que forma y es donde se generan las herramientas necesarias para solucionar la profunda crisis social, la crisis política que vive nuestro país, hoy sencillamente nosotros hemos asumido una batalla no solamente en defensa de la universidad y concientizando a la sociedad venezolana acerca de la realidad y la importancia que hoy tienen las universidades y la realidad que hoy estamos viviendo como jóvenes, como sociedad, como país. Hoy nosotros los jóvenes, bueno, vivimos con preocupación en cómo nuestros compañeros o tienen que irse del país o sencillamente tienen que desertar de las universidades porque hoy estudiar en una universidad sencillamente es casi imposible porque para los estudiantes que no son del Estado, por lo menos en el caso de la Universidad de Los Andes, necesitan entre dos y tres salarios mínimos para poder subsistir, para poder llevar a cabo su carrera. Es decir, hoy el estudiante vive uno de los momentos más difíciles de índole social y económico y aunado a esto, pues, este gobierno, este régimen que no cree en la universidad, que no cree en ese espacio de disidencia, de debate, sencillamente continúa atacando a la universidad. Vemos que lamentablemente como esta extinta Asamblea Nacional promulgó la intervención de la universidad cuando se exhorta a otros poderes a sencillamente tomar acciones legales en contra de los contadentes de la universidad. Es decir, han venido atropellando constantemente a la universidad venezolana que ha resistido y que se ha mantenido como ese bastión de lucha, como ese espacio de trinchera y de debate político natural de la sociedad, natural de nuestro país. Esa casa que vence la sombra, esa casa en la cual se genera la pluralidad de ideas y de pensamientos, que no va a ser este gobierno, que no va a ser el señor Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, estos diputados hoy extintos, ni este estado fallido que hoy se ha instaurado en nuestro país, que logre cerrar las puertas de nuestra universidad. Y es por eso que nosotros, bueno, hacemos un llamado a la sociedad venezolana, a los jóvenes, a defender nuestro futuro, a defender nuestra universidad, a defender el país por el cual hoy nosotros soñamos. Estamos viendo que la Asamblea actual saliente prefirió debatir para el nombramiento a Susana Barreiro como defensora pública, pero todo eso apurado y el nombramiento magistrado, pero no quiere debatir lo que es el presupuesto para las universidades. ¿Por qué crees que el gobierno no le da importancia a las universidades? El gobierno no le da importancia a las universidades porque no cree en las universidades, porque las universidades sencillamente han sido enemigos y de allí se ha forjado la libertad de pensamiento, los estudiantes, los universitarios, hemos sido esa piedra y el zapato que tanto le ha molestado al régimen. Y por eso que nosotros guardamos la esperanza y exhortamos a que la nueva Asamblea Nacional discuta, debata, es donde allí se replantee todo lo que es a nivel económico el presupuesto para las universidades. Un presupuesto que vaya acorde a las necesidades de la universidad, un presupuesto que realmente satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria, de los profesores, empleados, obreros, de los estudiantes, a nivel de reivindicaciones, y que la universidad pueda tener los recursos para funcionar en el ámbito de investigación, desarrollo, de extensión que necesita y que continúe formando esa gran cantidad de profesionales y jóvenes que le dan ese aporte necesario para que un país pueda salir adelante y desarrollarse. Y es por eso que nosotros guardamos ese fiel sentimiento y confianza a las universidades y las defenderemos a capa y a par en todo y cada uno de los espacios que sean necesarios. Así como el exhorto a la Asamblea Nacional de no solo en el ámbito presupuestario y la discusión de los recursos para las universidades, sino de la ley de universidades en torno a la realización de los procesos electorales para los distintos gremios universitarios, para distintas autoridades electorales, de canales, estudiantiles, Federación de Centros de Estudiantes, Centros de Estudiantes, elecciones de gobierno y co-gobierno universitario que son necesarias para la democracia universitaria y bueno, en el entendido que luchamos por la democracia en nuestro país, queremos fortalecer la democracia dentro de nuestras universidades y para ello es necesaria la reestructuración en el ámbito legal y que podamos normalizar los ciclos de elecciones de nuestras universidades.